Ya todos sabemos aquí, para ir resumiendo lo que es las motivaciones, a María en Alta Gracia, cada vez, sustracción, retención y traslado ilícito de menores. Considerando que existen elementos de pruebas para enviarlo a un juicio de fondo, en donde se puede determinar lo siguiente, que el día 23 de agosto del año 2017 se presentó a la residencia de la doy oxisa del Carmen, de Emi del Carmen Peguero Colanco, las recogió a buscar unos resultados en el Centro Médico Nacional, que el mismo, primero, ni fue la persona que fue al médico con la oxisa, toda vez que la oxisa se hizo acompañar de su madre los días 21 y 22 de agosto del año 2017, y que además no era el día en que le entregarían los resultados, contactándose esto con la certificación dada por las autoridades del Centro Médico Nacional.